Un acuerdo de mesa directiva celebrado en 1995 resolvió que tanto los 130 miembros del congreso así como el presidente de la república, gobernadores, alcaldes, magistrados y otros altos funcionarios pueden acceder a un seguro privado de salud por el que no pagan ni un sol. Los contratos a los que no se ha podido acceder hasta la fecha han representado gastos que superan los más de 2 millones de soles en cuestión de meses y que son pagados con dinero de todos los peruanos. En un informe realizado por el medio orativo, el periodista Alonso Ramos refirió haber tenido acceso al acuerdo de la mesa directiva que deja constancia del beneficio que se le adjudica a los 130 parlamentarios desde 1995 y que es renovado por todas las mesas directivas año tras año. Según el reportaje, el Parlamento mantiene dicho acuerdo con la empresa Rimac Seguros hasta la actualidad. Esta vigencia ha venido suponiendo gastos de millones de soles para todos los peruanos, pero no se precisa el costo total a ciencia cierta. Según Ramos, los beneficios de este seguro se han ido ampliando desde el año 1995 hasta la fecha, a tal punto que por el pago de esto se han realizado abonos por millones de soles. De hecho, en mayo del 2021 el Estado firmó una adenda de tres meses con la aseguradora por casi 2 millones de soles. Asimismo, durante el 2022 de enero a septiembre, de acuerdo con el informe de Ramos, el Parlamento desembolsó a Rimac Seguros un monto de más de 3 millones de soles por concepto de seguros. El gasto excesivo se perpetuará este año, ya que el 9 de febrero nuevamente se renovó el contrato con la empresa aseguradora. Asimismo, se mostraron cuestionamientos respecto a la reserva con la que se ha tratado este beneficio exclusivo. De acuerdo con lo alertado por el medio web en el portal de transparencia del legislativo, no se reflejan los contratos con Rimac Seguros ni figuran en el portal de adquisiciones del Estado, pese a que estos contratos suponen un gasto que es afrontado por los peruanos en su totalidad. Mientras tanto, a los legisladores se les sigue descontando el 9% de sus sueldos, a fin de que se pague el seguro de salud que no es usado, a diferencia del privado, que es pagado íntegramente por el Congreso. ¿Y tú qué opinas sobre el Congreso, el cual paga el seguro privado de salud a todos los legisladores con dinero del Estado? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!